¿Qué es el Palacio de San Francisco? ¿Qué es este? ¿Es este? ¿Es este? Y le digo yo, tú no me puedes estar divariando porque si tú me enseñaste una foto ahora mismito y yo te dije que es esa, me mandaste para el Palacio y no está allá, tú no me puedes estar divariando. Y por eso yo vengo aquí a ponerle la denuncia porque tiene que aparecer vivo o muerto si está preso, me digan si está preso, una cosa o la otra, pero que no lo tenga escondiendo. ¿Cómo se llama tu hermano? Le dicen criatura, él se llama Luis José Adamos. ¿Desde cuándo estás aparecido hoy? Hace, no recuerdo bien, pero hace más de 20 días o un mes y pico que nadie sabe de él, entonces se suenan unos rumores de que Ake estaba preso, otros rumores de que Ake le dieron unos cuantos tiros que estaba en el hospital, pero mentira, no está en el hospital, entonces voy al destacamento, me enseñan una foto de él, que lo mandan para el Palacio y del Palacio me dicen que no está allá. Y cuando vuelvo al cuartel me dicen que es un divarero y una bala, entonces si no, nadie el ojo, que aparezca el muchacho y punto. Ok, entonces, ¿dónde reside él? En el Indio, allá en el Villarriba. ¿En Villarriba del Indio? Ajá. Ok, entonces, pero nadie se ha comunicado con él? No, nadie, nadie sabe nada. Los únicos rumores que se han dicho es que él estaba en el hospital, que le dieron unos balazos, por eso salimos a averiguar y cuando yo vengo aquí eso es lo que me averigüe. ¿En el hospital ustedes fueron? Sí. ¿Qué le dijeron? Que no, que no ha llegado nadie con el nombre de él. Entonces, ¿quién te dice a ti en el destacamento, policía o la fiscalía? Uno de los de Dikrin. ¿De Dikrin? Sí, me enseñó una foto y él me dijo, ¿es ese? Yo le dije, sí, es ese. Y él me dijo, pues ve al palacio, que está en el palacio. Y cuando voy al palacio, mentira, ni está en el palacio ni ha llegado nadie con ese nombre. Y cuando vuelvo allá al destacamento, él lo único que me empezó a enseñar en un viaje de fotos y nunca volvió a enseñarme las fotos. Entonces, ellos no me pueden estar invadiando a mí porque nadie es loco. Si ellos lo están escondiendo, ¿será que es lo que piensan conmigo? Si está vivo, si está muerto, si lo matan, que digan una cosa o la otra pero que no me lo escondan. ¿Ustedes no se han comunicado con algún amigo de él o algo? Nada. ¿Nadie sabe nada de él? Nada. ¿Este es esposa? No. ¿Novia? No. ¿Tampoco? Su familia que estamos desesperados buscando. ¿Qué llamas tú le haces a las autoridades y a la fiscalía? Que averigüen si él está preso sí o no, si tiene la fortaleza o dónde está, para uno estar tranquilo. Porque él tiene una madre que está sufriendo allí por él y yo, que soy su hermana, también necesito saber una cosa o la otra. ¿No? Entonces tú dices, tú fuiste de atacamento. Sí. Le dijeron que encontraron una foto. Sí. Una foto, alguien de D-Crim. Entonces luego tú, o sea, te dice a ti que está en el Palacio de Justicia. Y no está allá. Viene a la cárcel de aquí, el Palacio de Justicia, y no está ahí. ¿Quién te dice, o sea, en el Palacio de Justicia, ¿quién te lo dice? ¿Quién te confirmó eso? Uno, ahí de D-Crim, yo no sé cómo se llama. ¿En el Palacio de Justicia? No, en el cuartel fue que me... Pero te pregunto, en el Palacio de Justicia, en el atacamento del Palacio de Justicia, ¿quién te dice a ti que no está ahí? El Estado hay donde estaban los presos abajo. O policía. Y buscaron de... El Estado. Ajá, y buscaron cinco días antes, por si acaso, y tampoco.